Hola que tal amigos de MetaRelease, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor, espero que te encuentres de lo mejor, te doy la bienvenida a esta nueva reseña y a esto que es MetaRelease. Bienvenidos sean todos, vamos con nueva reseña en esta ocasión aquí en este canal y el día de hoy tenemos que hablar de una banda que ya habíamos hablado de ella el año pasado exactamente y que el día de hoy tenemos que volver a hablar de esta banda, estamos hablando de Contrarian. Contrarian es un proyecto de death metal progresivo proveniente de Nueva York, Estados Unidos, activo desde el año 2014. La banda pues bueno ha trabajado mucho estos años y nos está ofreciendo hasta la fecha cuatro materiales de estudio del cual hoy en este 2020 y en este videito tenemos que hablar sobre esta cuarta obra que han sacado recientemente. Y bueno quien está detrás de este proyecto de lo que es Contrarian tenemos a Billy Buderly quien está en el bajo, Cody McConnell quien está en la voz, Brian Mason en la guitarra, Jim Placicas en la guitarra y oh sorpresa tenemos a Bryce Butler en la batería. En su antiguo disco que fue del 2019 The Worms Never Dies se encontraba el señor George Codias que desconozco porque ya no trabajó en este nuevo trabajo que estamos por comentar pero bueno en su reemplazo llegó el señor Bryce Butler. Y bueno en este 2020 Contrarian tiene para nosotros nuevo material de estudio y ya lo pudimos escuchar. Cuarto material de estudio que lleva por nombre Only Times Will Tell. Este material está previsto a salir este 20 de noviembre del 2020 a través del sello Willow Tip Records pero bueno tenemos ese privilegio de que aquí en Metro Lease podemos escuchar este tipo de materiales con previa anticipación. Y bueno que podemos decir de este material en grandes rasgos y que es lo que nos pareció este nuevo trabajo de Contrarian. Bueno datos específicos este material cuenta con 8 temas y con 34 minutos de duración. 34 minutos de duración que son muy fugaces a lo que viene siendo la rama del Death Metal progresivo. Es un material muy veloz no nada más en composición sino que en tiempo es un material muy rápido fluye de una manera en la cual estos 34 minutos casi ni se sienten. En primera instancia tengo que decir que este material no es nada que no hayamos escuchado con anterioridad en la línea que ha trabajado Contrarian hasta este 2020. Es un disco que mantiene todo ese Death Metal progresivo que los ha caracterizado con el paso del tiempo y no han cambiado radicalmente creo que casi nada. Y bueno en primera instancia producción e instrumentación. Bueno la producción es muy buena la producción está excelente no hay ningún pero por ese lado cada instrumento y todo lo que hay detrás del mundo de Contrarian suena exquisito y suena muy padre. Es un material que goza de una amplitud musical como muchas bandas más dentro del ramo progresivo y eso lo hace pues tener un sonido apreciable y que puedas distinguir cada uno de los instrumentos. Entonces eso es fantástico y suena increíble por la parte de instrumentos por la parte de instrumentación creo que aquí estamos ante grandes músicos dentro de la escena del Death Metal y de la rama progresiva. Son músicos con un nivel de ejecución muy alto empezando por la batería la batería va marcando unos compases a destiempo formidables y jugando muy bien con los platillos y con los tambores y con todo lo que tenga a la mano. Es un es un agasajo escuchar este tipo de baterías aparte de que son muy veloces son potentes tienen a tienden a jugar con sus instrumentos hasta cierto punto y nos ofrecen pues una dosis basta de cátedra musical y de muy buena ejecución. Muy bien por ahí el bajo el bajo se llega a apreciar también con claridad es un bajeo muy bueno con mucha escala rítmica que se aprecia bastante y eso le da pues un plus a este material. Las partes de las guitarras las guitarras son geniales las guitarras se llevan las palmas creo yo son guitarras que traen muy buenos riffs traen riffs muy cimentados riffs muy filosos con solos de guitarra que también son muy buenos estrendosos melódicos y en un tono en un matiz pues bueno despampanante cosa que la verdad hacen muy buen muy buen trabajo adelante de este material y está perfecto. La parte de la voz del señor Cody creo que es una voz muy buena una voz muy aguardientosa hasta cierto punto con un gutural muy cavernoso pero que le da ese feeling a lo que vienen siendo las composiciones. Se mantiene en todo el material la voz del señor Cody no hay ningún desbalance de gutural sino se mantiene en ese tono cavernoso que bueno es muy bueno. Si me lo preguntas es un vocal si es un vocal bueno pero no es lo mejor que yo he escuchado dentro del death metal progresivo creo que por allá afuera hay más bandas que traen vocales muchísimo más feroces más potentes más más cavernosos vaya la redundancia pero el señor Cody no hace mal su trabajo al contrario se mantiene firme y nos da pues una amplitud vocal también muy buena. Por la parte del set list o por la parte de las canciones la verdad está muy bien contrario no necesita darte o inyectarte esa esa pequeña dosis introductoria a cada uno de sus materiales aquí no lo aplica aquí desde la primera canción ya te está dando esa ejecución nata de death metal progresivo cosa que la verdad se agradece bastante. Cada una de las canciones fluye de una forma muy padre muy exquisita es un alumno también muy entretenido se mantiene en la línea de sus antiguos trabajos y creo que es un material bueno no sé si es un material muy bueno o no sé si es un material excelente. Le di tres escuchadas en estos últimos días y la verdad me quedé complacido y quedé con un grado de satisfacción muy bueno pero tengo que ser sincero con todos ustedes me falta escucharlo yo creo que un poquito más para definir a fin de año si en verdad puede estar dentro de lo mejor de este 2020 aunque no sabría decirles si es lo mejor todavía no con el paso de los del tiempo con el paso de estos meses veremos si si es de lo mejor dentro de este de este año 2020. Por lo tanto por ahora y grabando este video les comento que es un material que es ampliamente recomendable si tú degustas del death metal potente fuerte y aguerrido y más aparte con esos matices a destiempo progresivos y con muy buenos bolos de guitarra y una ejecución bárbara en escalas yo creo que esta es una recomendación absoluta para ti que estás viendo este video. Es así como llegamos al final de este video amigos míos espero que les haya gustado que haya sido de su pleno interés que hayan conocido una parte más de esta rama que es el death metal progresivo con esta banda de nombre Contrarian que proviene de Estados Unidos y este que es su más reciente trabajo Only Time Will Tell. Si te ha gustado este video no tienes nada que hacer más que ya lo sabes regalarme tu suscripción regalarme tu valioso like activar la campana de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo en la descripción de este videito. Por mi parte ha sido todo espero que te haya gustado este video y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Yo soy Eduardo esto es Meta Release cambio y fuera. Yo soy Eduardo esto es Meta Release cambio y fuera de la campana de notificaciones y fuera de la campana de notificaciones.